Sí, tuvimos una emergencia donde nos manifestaba que había un accidente vehicular donde acudimos rápidamente con los compañeros sobre la calle sería Carlos Antonio López y entre Elisaliz donde encontramos, como ya estamos viendo la foto del vehículo en realidad son dos vehículos, uno que estaba estacionado en la esquina donde el otro FIA1 perdió el control y fue a embestir por este auto estacionado gracias a Dios solo fue daños materiales y ahora el accidentado que se encontraba en uno de los vehículos ya está a cargo de los médicos ¿Se trata de una persona adulto mayor o...? Sí, una persona mayor de edad, creo que de 65 años de edad el nombre de mí mismo es Carmelo Núñez de Oliveira creo que era Brasilero ¿Y él estaba en el vehículo que embestió o estaba embestido? Él estaba en el vehículo que embestido por el otro vehículo al mando del vehículo del FIA1 donde él ahora mismo no se recuerda como lo que pasó no sé si está en un estado de ebredad o por el susto no se recuerda por el golpe puede ser también pero él manifestó que no se acuerda nada que solo ya por el impacto que recibió quedó en shock pero ahora ya se encuentra a cargo de los médicos ¿Estaba solo en su vehículo? Sí, estaba solo en su vehículo manifestaba que está viniendo a hacer una compra y... no sé si vino muy fuerte o alguna cosa por eso según manifestaciones él embestió por un cordón y después embestió por este auto estacionado ¿En inmediaciones de qué más o menos ocurrió el accidente? Ahí en la esquina mismo de un conocido local comercial que es Inderfim es cazapiezo Bueno, ¿y cómo ha sido la jornada del día? Y esta es la primera llamada que estamos teniendo por la lluvia está... nos está ayudando para que no haya mucho trabajo y esperemos que sea la última del día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!